Miembros de la Asociación ProBúsqueda llegaron la mañana de este lunes 23 de septiembre a la Asamblea Legislativa, acompañado de los familiares de víctimas desaparecidas, para solicitar a los diputados que se ponga en marcha un Banco Nacional de Datos Genéticos. Sí, estamos presentando un anteproyecto de ley para poder legalizar y formalizar el establecimiento de un banco de perfiles genéticos, una huella genética para la búsqueda de desaparecidos, y búsqueda de desaparecidos de toda índole. Hay personas desaparecidas, niñas desaparecidas, como lo mandató la Corte Interamericana en el 2005 con el caso de las hermanitas Serrano Cruz, personas desaparecidas en la actualidad, como lo mandata la Sala de lo Constitucional, migrantes desaparecidos, y también las personas que pudieran ser desaparecidas en catástrofes naturales como terremotos, ciclones, huracanes. El banco tendrá la finalidad de crear y gestionar un sistema de información genética que permita identificar a las víctimas de desaparición forzada, la cual sería una herramienta fundamental para las instituciones del Estado, afirma el diputado Damián Alegría del FMLN, quien apoyó esta propuesta de ley. Esta es una necesidad que gradualmente la sociedad salvadoreña está sintiendo que debe tener, porque hay una serie de temas que requieren de esta herramienta para darle más fortaleza a la investigación. Pueden tener en el Banco Nacional de Datos Genéticos un mecanismo, una herramienta fantástica para poder averiguar a quién corresponden estas personas, de qué familias son parte. Esto ayudaría para que muchas familias en El Salvador, que a veces pierden familiares en este proceso, tengan pronto la información y que puedan cerrar el duelo, porque ese es el tema, que muchas personas cuando desaparece un familiar mantienen la angustia por un tiempo tan largo y es necesario cerrar el duelo sabiendo por lo menos qué pasó, a dónde están. El Banco Nacional de Datos Genéticos tendrá la función de crear y gestionar un sistema de información genética de personas desaparecidas, así como también aplicar un proceso transparente y ético para recolectar, tratar, analizar y conservar los datos de los salvadoreños. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. De manera muy bonita.